Desde el 10 de diciembre, el nuevo gobierno tomó muchas decisiones que implicaron transferencias de ingresos. ¿Qué significa esto? Que algunos sectores de la economía pasaron a ganar mucho más que antes. ¿Querés saber cómo pasó? El Poder Ejecutivo dispuso la reducción de retenciones al agro y la minería. Sumando las exportaciones en los primeros cinco meses de minerales, trigo, maíz, girasol, soja y derivados, se dejaron de pagar por este impuesto 10.208 millones de pesos. Por otro lado, a través del Banco Central se desregularon las tasas de interés en el sistema financiero. ¿Qué impacto tiene? Por ejemplo, que el banco que te paga 28% de interés anual por tus ahorros, cobró 38% por prestarle esa plata al Banco Central. De esta manera, los bancos publicaron sus ganancias y entre diciembre y abril aumentaron su rentabilidad en 44.576 millones de pesos. Por último, apenas asumió el gobierno, decidió liberar el mercado cambiario, por lo que el dólar pasó de valer 9.60 en diciembre a 14.50 en abril. Esta devaluación implicó una transferencia de ingresos por distintas vías. Por ejemplo, un exportador que vendía una tonelada de trigo a 170 dólares antes obtenía 1.630 pesos y ahora obtiene 2.465. En total, por este mecanismo los exportadores obtuvieron un ingreso extra de 69.447 millones de pesos. También ganaron quienes tenían contratos de dólar futuro, ya que el precio de dólar superó ampliamente el valor esperado. La enorme ganancia por esta operación especulativa fue de 70.000 millones de pesos. Por último, la devaluación también impactó en los precios de bienes de consumo. Junto al aumento de tarifas y otros factores, explican el aumento de la inflación en estos meses. Como los salarios y las jubilaciones no aumentaron en la misma proporción, implicó una transferencia de ingresos de 86.875 millones de pesos. Recapitulando, 10.000 se llevaron por retenciones, 45.000 millones por desregulación de tasa de interés y 225.000 millones por la devaluación y la inflación de los primeros 5 meses. En total, esto suma 281.106 millones de pesos, que equivale a casi 20.000 millones de dólares. El doble de lo que le pagaron a los fondos buitres. Dos tercios de las actuales reservas del Banco Central. El equivalente a 6 años y medio de asignación universal por hijo. Más que el presupuesto anual de todas las obras públicas que hace el Estado. Y dos veces todo el gasto en educación pública. Estos 20.000 millones de dólares fueron transferidos en solo 5 meses. A razón de 160 millones de dólares por día. 7 millones por hora. 111.000 por minuto. En lo que pasó de este video, más de 300.000 dólares. ¿Te parece poco? You are a donkey, Mr. Danger.